La integración costa, sierra y selva entre tres departamentos ya comienza a hacerse realidad gracias a la voluntad política de los alcaldes de Independencia, Ciguaz, La Pampa Corongo de Ancash, Guagrachuco, Marañón y Huánuco de la región Huánuco y Nuevo Progreso, Uchiza, Nuevo Paraíso, entre otros, quienes sostuvieron una reunión de trabajo en el auditorio de la Cámara de Comercio. Seguramente hay razones, y esto va a ir afianzándose, para tenerlo presente también. Hemos ido avanzando ya en una actividad, es decir, ya estamos entrando a lo que va a ser la actividad de este eje. En la ciudad de Lima, nos reunimos hace unas tres semanas atrás, donde estuvo presente el señor alcalde de Ciguaz, el representante de la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso, nuestro alcalde de La Pampa, nuestro alcalde de Huacrachuco, nuestro alcalde provincial del Marañón, con su capital Huacrachuco, y pudimos llevar adelante ya todo un plan. El alcalde del distrito de Uchiza resaltó la creación de la mesa técnica y los avances que se vienen dando. Ahí salió la gran idea y el objetivo de trabajar de manera articulada, concertada y de manera armónica para buscar la integración entre la selva, la sierra y la costa. A la reunión también se dio cita la flamante congresista Yesenia Ponce, así como la expresidenta de la Cámara de Comercio y ahora directora de turismo de esta institución, sumándose a las deliberaciones que efectuaron los alcaldes de los tres departamentos. Asfalto de la carretera transoceánica, yo creo que en ese tema vamos a quedar en puntos claros de que se va a solicitar una cita una vez más ya con el gobierno entrante para poder participar todos los alcaldes y representantes de los que nos encontramos involucrados. Este sería el primer punto. Se ha propuesto una reunión urgente con las nuevas autoridades nacionales para impulsar el corredor, mientras tanto ayer domingo en el boulevard del Distrito de Independencia se desarrolló la Feria de la Integración, donde los expositores de los alcaldes mencionados mostraron lo suyo. Señora, ¿qué no podría describir sobre este plato el chicharrón? Mire, este chicharrón es neto de alpaca, cero colesterol, es bien saludable para la salud, produce en nuestro pueblo de Siguas, es bien agradable. Muy bien, ¿y la invitación para estar en la fiesta de Siguas? Les invitamos a la fiesta de Siguas para que estén el 3 y el 4 de agosto, que están iniciando las fiestas patronales también. Muchas gracias, señora. Gracias a ustedes. Bueno, primeramente, la gallina. Estamos viniendo a representación de la Municipalidad Digital de Uchiza. Hemos traído lo que es los juanes de gallina. Y también hemos traído tacacho con cecina, tacacho con chorizo y su tacachito con sur. Y ya se terminó. Y ya se terminó. En tanto, las autoridades suscribieron un convenio de cooperación. Y así, por ejemplo, el 28 de julio se hará la travesía interoceánica, con más de 30 camionetas que participarán desde Independencia para llegar a La Pampa, Siguas, Huacrachuco, Cholón, Uchiza, Nuevo Progreso y llegar a Tingo María y Huánico, mientras las gestiones en el gobierno central continuarán. La salida de las camionetas 4x4, que van a ser la travesía desde Huilcahuayín hasta Tingo María. En tres días se llegará a esa zona. Vendrán aproximadamente 32 familias para conocer lo majestuoso que es Independencia, el callejón de Huaylas, los 37 túneles de Huayanca. Espectacular cañón que tenemos en Huayanca. Luego bajarán hasta Huarochirí para volver a subir a La Pampa, La Pampa extraordinario distrito que está entre la yunga de nuestro país.